Muy buenos días, ¿cómo están hoy? Pues yo estoy muy bien, pero sobre todo muy contento el día de hoy, estando aquí en Cuauhtitlán con mi familia paniza. ¿Qué es lo que veo aquí? Aquí no hay acarreados, no hay tortas, ni los refrescos, ni los camiones. ¡Aquí hay militancia libre! ¿Queremos realmente recuperar nuestros principios y nuestros valores democráticos? ¿O queremos parecernos al PRI en sus prácticas corruptas? Tenemos que tomar esa decisión, porque nuestro partido no es un partido ni de líneas, ni de pedazos, ni de acarreos. Nuestro partido es un partido democrático, de esencia democrática, en donde un panista tiene solamente un voto. Que se caben los dedazos. Si aplicamos nuestra doctrina y nuestros principios, no hay duda de que podemos lograr lo que nos propongamos. Tenemos que buscar la primera alianza entre nosotros. La gran alianza es entre los panistas. Yo lo que le pido a los dos militantes más relevantes del liderazgo del partido, que son Vicente Fox y Felipe Calderón, que de unidad, que si de unidad se trata, que se den la mano y un buen abrazo y que vean para adelante los dos. Y así lo decidimos. Tenemos un partido democrático, un partido con militancia trabajando, honrando a nuestro apellido. Nuestro apellido es, partido, acción nacional. Acción nacional. Acción en Coti Plan. Acción en el Estado de México. Acción en todo México, en todo el país. Acción en el Estado de México.